Hemos presentado dos programas junto con Claudia, uno de la Secretaría de Deportes y otro de Secretaría de Política Educativa y hemos complementado a ambos para tratar de mejorar los beneficios, sobre todo para nuestros niños, para todos los chicos de entre 5 y 12 años que quieran participar. En mi caso tenemos Morterito al Agua, que es una escuelita de verano con la participación de las dos instituciones, tanto tiro como nueve, que han generado una predisposición muy importante porque han prestado sus instalaciones para que se pueda realizar este programa. Y bueno, consta de actividades de iniciación a la natación, de actividades lúdicas, de juegos, de mucho deporte, para, como te decía antes, para niños de entre 6 y 12 años, de 5 y 12 años que quieran participar. Y es de acceso libre para todos, no hay ningún condicionante que se pueda generar que no permita acceder a nadie. Así que están todos invitados, arranca el próximo sábado a partir de las 9 horas en Asociación Deportiva 9 de Julio. Y bueno, para mayor información estamos a disposición en redes sociales, mediante WhatsApp o directamente en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad. El tema de las inscripciones, Leo, es al momento de acercarse al club, ¿es con anticipación también? Mira, la idea es que ya a partir de ahora, hasta el viernes, podamos tener las confirmaciones de los que quieran participar. En principio, por una cuestión organizacional, nosotros ya tenemos un grupo de docentes y profes que están a disposición para el día sábado, pero por una cuestión de masividad y no generar ningún problema por cuestiones de demanda y demás, la idea es que la gente pueda acercarse y confirmar su participación, en este caso de morterito al agua. Nosotros, todos los que estuvieron inscriptos para becas, ya tienen su lugar asegurado, obviamente, porque tenemos datos y hemos recolectado toda la información y las autorizaciones correspondientes. En el caso de los que no se anotaron, necesitamos que se acerquen al municipio o se comuniquen mediante WhatsApp o redes sociales y ahí sí para, más que nada la autorización, hay un formulario que tienen que completar y enviarlo a la Secretaría de Deportes donde nosotros recabamos toda la información y tenemos un control de todo lo relacionado a morterito al agua. Bueno, vale la creación también que hacía referencia a aquellos alumnos de zona rural también pueden acercarse, participar abiertos para todos los niños. Para todos. Zona rural, zona urbana, no hay ningún condicionante para que nadie pueda acceder. Así que la idea es que todos participen. Gracias. 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 Gracias.